Hola amigos, este es otro vídeo, espero que estén muy bien, yo espero que sí Y sí muchachos, si valen la pena los nuevos refuerzos que han salido Algunos ya son un poquito más viejitos, algunos son un poco más top Y es del top 5 hasta el top 1, ok? Espero que les guste y lo hemos estado probando en los directos de Twitch Pueden pasar si quieren, bienvenidos a todos y dentro vídeo El león muchachos, el gallet de león, el refuerzo que dicen por ahí Humor persistente, refuerzo mítico La bomba de humo de león dura un segundo más La verdad que la ulti dura un segundo más, la verdad que para mí es bastante mala Para mí ponerle rapidez, escudo y daño sería mucho mejor que esta La verdad, por un segundo más creo que no cambia nada Pueden probarlo si quieren, no es buena, no es buena, es top 5 por eso Ahora top 4, el genio, el refuerzo de genio Que tiene un aumento del alcance de la mano de genio, de la ulti Obviamente creo que este si es un poquito mejor Puedes jalar mejor, puedes voltear partidas con la mano de genio Y si tienes un rango más es mucho mejor Porque molesta más a los enemigos y en atrapajemas es muy goto, ok? Ahora si estamos entrando en el top, para mí La de Sandy, el refuerzo de Sandy Literalmente con su ulti, la mayor creo que todos con ulti Solo el Prito 1 que ya verán cuál es Para mí es el mejor Bajas un 10% menos de daño Si estás en la ulti de Sandy, para mí esto es muy top Porque imagínense, baja daño Y encima hace que tengas menos daño Con su Star Power y con su refuerzo Yo creo que lo hace muy compatible La verdad, igual el que cura y el que hace menos daño Está muy goto muchachos, está muy goto Así lo tienen que tener a su Sandy Si quieren, pruébenlo Que hemos estado jugando Ahora el Spy que ha salido hace poco El refuerzo de espinas pegajosas Refuerzo mítico Que el Spy ralentiza 50% más con la Super Podrás tirar con un auto apuntado Cualquier brawler que le des la ulti Es literalmente imposible de salir ahí Si no usas gallet o ulti Algo que puedas escapar Está muy top Pruébenlo muchachos Y me dicen por los comentarios Y el primero es el Crow Literalmente el mejor refuerzo que ha salido ahorita Que aumentas daño por veneno de Crow Un 30% Ayer lo hemos probado Hemos estado jugando a 800 con ustedes Y está muy potente Muy molesto Muy pero muy molesto 100% vale la pena comprarlo Si tienes oro, cómpralo Y si no y quieres subir a Crow Tienes que comprarlo El mejor refuerzo de todo Brawl Stars Que ha salido ahorita Todavía falta que salga de los otros 36 Bueno, espero que les haya gustado el video Muchachos, no se olviden de dejar su like Comentarios, suscribirse Y activar la campanita Y déjenme en los comentarios Cuál de ustedes es el mejor refuerzo Para ustedes Los leo Gracias por ver el video